Señor Alvarado, ¿qué opina sobre los comentarios que acaba de hacer el doctor Campaña? Que es un mentiroso a tiempo completo este hombre. Acuérdese que primero trajeron un experto para... Diz que venía a analizar un experto, un pobre hombre de universidad en Estados Unidos. Trataron de engañar. Segundo, después dijeron que la abogada, la jueza encalada era corrupta. Ahora la jueza encalada está salvando. Ahora la jueza encalada manda un mey que ha sido presionado. El otro juez que tenía un problema de salud también dijo que lo habían presionado los abogados del universo. Entonces estamos ante muchas mentiras. Creo que es una cobardía, es una mentira tratar de dilatar esto, no enfrentar. Se acababa con simples disculpas. La soberbia les puede más. El dinero que cobran los abogados del universo les puede más. ¿Qué tratativas tiene de la sentencia de hoy? La verdad que no sé. Con este manejo que están haciendo los señores, cómo amenazan a los jueces penalmente. Cómo nos han demandado a los funcionarios públicos penalmente. Acordémonos que es el mismo abogado, dicho por Fabricio Correa, que le recomendó las cortinas panameñas para tener contacto con el Estado. Es una sinvergüencería. Y este sinvergüenza defiende hoy día al universo. ¿Han dado a ubicar a la jueza para que diga que mismo fue lo que ocurrió? No, 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 pero nos hemos dado cuenta que el universo publica que la jueza se ha retractado y luego borran eso y lo bajan de la página. Está más claro que el agua. ¿Qué referencia tiene solamente esto? ¿Qué referencia tiene de ese correo electrónico donde supuestamente la jueza se ha retractado? Bueno, el universo lo publicó y después lo quitó por algo a decir, ¿no?